¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a este canal, os voy a llevar conmigo a un restaurante coreano, es un Korean BBQ. Probablemente muchos de ustedes ya los conozcan o no. Los que han visto los dramas coreanos son los que venden toda la comida que puedas comer, pero es básicamente de pura carne y aparte están los side dishes típicos que venden en Corea. Entonces esta es la primera vez que voy a ir a un Korean BBQ y conmigo está John, así que vamos a ir a ver qué tal sabe, porque queremos probar la comida aparte de que es todo lo que puedas comer, así que vamos a ver. Bueno, como ya vieron nos traen la carne aquí y nosotros podemos elegir el tipo de carne que queremos comer. Aquí en el menú nos dan a escoger este... el tipo de carne, viene en inglés y en coreano y para comer son 16, 19 por persona. Pero si quieres este otro tipo de carne entonces son 24,99 y así. Y nos dan side dishes que es parte de lo... de la comida esta coreana y la carne es la que cocinamos nosotros. Estas de aquí son los side dishes, esta es una pizza coreana. Esto de acá es kimchi y estas son como unas verduritas se llaman bok choy que también tienen como este picante. jalapeños, nos dan un tazón de arroz, la ensalada y acá está la carne que vamos a cocinar. Esta ya está lista para comer y aquí tenemos esta como sopa o no sé, es como huevo. Y eso blanco no sé qué es, do you know what is that? The white stuff? Ah, son este... como... Es este arroz, pero es como papel de arroz. Me dice que es como el papel de arroz este. Y aquí vienen las estas. Ok, how do you eat it? But you're supposed to like grab a piece of like one of those. Mmm. 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 Y acá nos acabamos de traer otra sopa. Mmm. What is this one? Sobin-paste soup. Ah? Sobin-paste soup. Mmm. Es una sopa de soya, algo así. Mmm. Mmm. Este es un kimchi, para los que no conocen. Es como una lechuga, pero tiene como que picante, no sé. Este está cocinando el puerco. This is pork, right? Mmm. Esta es súper hermosa, es que sí me gustó. Está algo picante, pero muy poquito, muy ligero. No es algo que no pueda soportar. Y aquí este huevo sabe delicioso. La verdad es que no sé cómo lo preparan, pero el huevo sabe muy, muy rico. Y ya pedimos otra de esto. Y también ya les pedimos que no trajeran más carne. Y la pizza coreana es algo que a mí me encanta muchísimo. Es uno de los delicious que me gusta mucho. Porque ya puedes poner aquí la salsa y nada más comerlo. ¡Miren qué delicioso se ve! Con estos green onions. Está muy, muy rico. Y ya nos acaba de llegar otra carne que pedimos. Y hay que cocinarla igual aquí. Está llegando mucha gente ahorita. Y ya está listo nuestra carne. Y ya está listo nuestra carne. Y ya está listo nuestra carne. Miren, nos acaban de cambiar la cosa de metal. Es que la cambian cada vez que empiece a hacer mucho humo. Viene alguien y te la cambia. Entonces aquí ya tenemos nuestra carne que nos queda. Y vamos a ordenar otra vez más carne. De la número uno. Y más salsa picante. Y mientras tanto nadie ha tocado la ensalada. Pobrecita. Se está muriendo en vano. Miren que están perdiendo dinero con nosotros aquí. Bueno, ya acabamos de comer. La verdad es que estamos muy, muy llenos. Comemos demasiado. Fueron como unas tres veces que pedimos la misma carne. Y aparte de eso también están los side dishes. Así que comimos mucho. Bueno, ya vieron un poco de la comida coreana acá. La verdad es que están demasiado por el precio que es. Bueno, yo digo que sí vale la pena. No lo sé. Creo que eso es todo por el video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like al video. Suscribirse. Y prender su campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún nuevo video. Gracias por ver. Bye.